Cuando el hombre se la amara, un con un vuelvo sin cuarto Los amigos lo deprecen y las mujeres se le alejan Mis amigos no me conocen y me deprecia la suegra Los amigos no me conocen y me regaña la suegra Hoy yo estoy solo y si sigo, pero yo vuelvo y me paro Cuando tú sigas el villano, que mi basurca de un grano Y es cierto lo que dice un bicho, tú cuánto tienes, tú cuánto vale Así dice un dicho, tú cuánto vale Así dice un dicho, tú me lo compares ¿Cuánto tienes, tú cuánto vale? Así dice un dicho, tú cuánto vale Eso sí que esa bachatica es para beber rombo, pero no falsificado Churiñolino Cuando el hombre se la amara, un con un vuelvo sin cuarto Los amigos no le presen las mujeres se le alejan Cuando el hombre se la amara, un con un vuelvo sin cuarto Los amigos no le presen las mujeres se le alejan Los amigos no me conocen y me deprecia la suegra Los amigos no me conocen y me regaña la suegra Y es cierto lo que dice un bicho, tú cuánto tienes, tú cuánto vale Así dice un dicho, tú cuánto vale ¿Cuánto tienes, tú cuánto vale Así dice un dicho, tú cuánto vale Así dice un dicho, tú cuánto vale Jújate a pagar un negocio que por ahí tengo pendiente Comentaron las chifosas donde se robó el billete Jújate a pagar un negocio que por ahí tengo pendiente Comentaron las chifosas donde se robó el billete Porque la media es un mar, de la gente competente Porque cuando pongo pobreza, que suelo de la muñeca Sigo luchando en la vida, con un sudor que me frete Así dice un bicho lo que dice un cloud, con un sudor que me dice un bicho, tú cuánto tienes, tú cuánto vale Así dice un dicho, me dijo Mayella, ¿de cuánto tiene tu cuento? Así dice un dicho, me dijo Mayella, ¿de cuánto tiene tu cuento? Así dice un dicho, me dijo Mayella, ¿de cuánto tiene tu cuento? Así dice un dicho, guapo, guapo, guapo. Bienvenido al más raro de la vega, Mayella Autrymport. El barranito de la vega. Claro que sí. No apures, cristiano. Vamos a bachatear, bachata de sangre con tabela. Ojalá que los dos sean felices, y que el mundo les sea distinto. Que el destino es una por siempre, y que se olvide, y que yo no existo. La ruta de sangre parecía, no tendré que ponerme a llorar, como un perrito chihuahua. Y aunque sea en pedazos mi vida, mira, un día no tendré que olvidar. Y según día al cruzar el camino, de repente tú ves un entierro, y se lo piensa que allí va perdido. El niño lindo, que un día fue su dueño, el niño lindo, que un día fue su dueño. Bachata de hombre, de pelo, allá abajo en la punta de los pies. Hola, que los dos sean felices, y que el mundo les sea distinto. Y que el destino es una por siempre, y que se olvide, y que ya yo no existo. Y que la ruta desapareciera, tendré que ponerme a llorar. Y aunque sean palazos mi vida, algún día la tendré que olvidar. Y según día al cruzar el camino, de repente tú ves un entierro, y se lo piensa que allí va perdido. Y ese macho que un día fue su dueño, y según día al cruzar el camino, de repente tú ves un entierro, y se lo piensa que allí va perdido. Este perro, que un día fue su dueño, señor el hombre, el hombre que no le ha pegado cuerdo en la vida, no es hombre nada. Es la mitad de un hombre. El hombre, el hombre, el hombre tiene que aguantar cuerdo, coño. Porque la mujer siempre tiene la razón, y saben más que uno, jo. Las mujeres siempre saben más que uno. Le llevan diez años de experiencia. Así que, aguante, acuerdos, que eso no importa, carajo. Que cuando la mujer pega cinco, ya el hombre ha pegado cincuenta. Entonces no importa. ¿Verdad que no moremos? ¿No importa? ¿Verdad? ¡Oye! Ante la gente fui a hacer un feliz, y en todas las olas te he visto llorar. Si tienes penas, dímelas a mí, es a quien alguien tiene que confiar. Si tienes penas, dímelas a mí, es a quien alguien tiene que confiar. Como un arca pirate en el mar, que en ningún puerto se ha podido aclarar. Uno contigo se siente feliz, o no te van si no quieres amar. Uno contigo se siente feliz, o no te van si no quieres amar. Y después de la tormenta, las estrellas brillarán. Más y más salí esa noche, más intenso es brillar. Mientras más salí esa noche, más intenso es brillar. Más y más salí esa noche, más salí esa noche, más salí esa noche. Más y más salí esa noche, más salí esa noche. que desentro de mi alma, me salió mi inspiración. Desde que ya se me fue, lloró de noche y de día, desde que ya se me fue, lloró de noche y de día, cuando paso por mi cuarto y veo mi cama vacía, que allí estaba esperando, la mujer que más quería, que allí estaba esperando, la mujer que más quería. Yo no me ha llorado a nadie, ahora en este momento, yo no me ha llorado a nadie, ahora en este momento, que de mis labios hoy sale, como si fuera un lamento, que de mis labios hoy sale, como si fuera un lamento. Que no me traigan regalos, que no me traigan dinero, que no me traigan regalos, que no me traigan dinero, lo que quiero es que me traigan, la mujer que yo más quiero, lo que quiero es que me traigan, la mujer que yo más quiero. Yo quiero un amor, yo busco el amor, que hace vibrar a mi corazón. Yo quiero un amor, yo quiero un amor, que hace vibrar a mi corazón. Yo quiero un amor, que hace vibrar a mi corazón. Oye, yo quiero, yo quiero, yo quiero el amor que hace vibrar a mi corazón Que soy enamorado de una bendita morena Que soy enamorado, ay Dios, de una bendita morena Que soy casi loca, con esa carta, viviendo por ella Que soy casi loca, con esa carta, viviendo por ella Yo la mandí a buscar, ay Dios, si vamos a tres botellas Yo la mandí a buscar, ay Dios, si vamos a tres botellas Que de aquí no me voy, hasta que venga ella Que de aquí no me voy, o se topora, hasta que venga ella Yo la mandí a buscar, ay Dios, de una bendita morena Yo la mandí a buscar, ay Dios, de una bendita morena Yo la mandí a buscar, ay Dios, de una bendita morena Y eso da, pato, ¿qué ustedes dicen? Vamos a cantar todos Y eso da, pato Señor, no, bajito Señor, ayúdenme a cantar Ayúdenme a cantar esta vaina, que se sienta fuerte, hombre Vamos a ver si les está gustando Ayúdenme a cantar esta vaina, que se sienta Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, como que dice, como que dice Y eso da, pato ¿Cómo que dice? Ok Y eso da, pato Eso da Y dale, dale, dale Quédale yeso, 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 qu Dale que dale, dale que dale, dale que dale ¡Ay, baby! ¡Ay, baby!